Yo me siento muy feliz de ser parte del cuadro de honor, me siento muy orgullosa de mí misma. Para mí es un esfuerzo gigante y requiere sobre todo mucha pasión y mucho amor por la carrera que estás estudiando. Que ese esfuerzo académico, que lo están haciendo, lo están haciendo muy bien, ahora lo transforme a ese esfuerzo de hacer pequeñas cosas. Pero de aquí a 20, 40, 50 años podamos ver una Bolivia libre de estas normalidades. Y ustedes como agentes de cambio, para que Bolivia verdaderamente salga de esta pobreza y seamos un país desarrollado. Lo más importante que se necesita es mucho esfuerzo, dedicación, es bastante sacrificio y sobre todo muchas ganas y una buena actitud. Tienes amor a lo que haces, se te facilita mucho la tarea de estudiar y de realizar las actividades con dedicación. Mucho esfuerzo, estudio y claro, no puede faltar el apoyo de los padres de familia. Arduas noches de trabajo, dedicación y perseverancia, pero también de amor a mi carrera. Saber que lo que yo haga mañana puede cambiar mi país y el mundo. Realmente el esfuerzo se está viendo premiado y lo que queremos siempre es apoyar a la excelencia. Yo me siento súper orgullosa de mi hijo, muy feliz. Agradecer a Dios por este momento tan lindo que nos brinda, que es realmente fruto de la dedicación, del esfuerzo, de la disciplina, al estudio. Siento mucha satisfacción, gratitud, gratitud para con mi hija, gratitud para con Dios y también con esta universidad. Me siento muy orgulloso, contento. Hemos apostado por la Universidad Privada Boliviana y hemos obtenido los mejores resultados.